Estrictas medidas de seguridad fue trasladado a una cárcel federal, Ovidio Guzmán, tras los enfrentamientos que sembraron el terror en varias comunidades, una de ellas en el altiplano. Y ahí está Iván Mací. Mi querida Danaida, sí, sí llegaron. Y los vamos a compartir, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda nuestra queridísima gente de Nueva York. Bueno, pero mucha atención, porque llegó el fin de semana y hay buenas opciones de películas para disfrutar. Y les adelantamos que una de ellas trata un tema bastante fuerte. Se nos une Daniela Ganosa, la que más sabe de cine desde Hollywood, con todos los detalles. Daniela, cuéntanos. Buenas opciones ya, la recta no rumbo al Oscar de este año. Por supuesto que sí, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Daniela. Y tenemos mucho más de buena noticia. Vamos a tomar ese consejo muy en serio. Muchas gracias, mi querido Víctor. Seguimos. Un verdadero talento de impacto. Ella asegura que le quedan muchos sueños por cumplir y uno de ellos es terminar sus estudios en España y regresar a El Salvador para impartir talleres gratuitos que le sirvan a los jóvenes de su tierra. Muchísimas felicidades. A estos empleados, bueno, a todos también lo que estarán jugando esta noche. 1.500 millones no me caería nada mal para comenzar el 2023. Ya usted, bueno, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Recuerde eso. Nos despedimos deseándoles muchísima suerte a todos ustedes y un excelente, extraordinario fin de semana. Gracias siempre por la confianza.